Hoy comienza una nueva semana de bancos centrales y la pasada semana la FED era la que monopolizaba la atención del mercado. En esta ocasión será el Banco Central Europeo el que acaparará todos los flashes. Pero entre ambas reuniones hay una clara diferencia y los analistas de Insecurities inciden en ella. Apuntan que sobre la reunión de la Reserva Federal el consenso apostaba porque volvería a reducir estímulos. Sin embargo, sobre la reunión del Banco Central Europeo el próximo jueves nadie tiene muy claro lo que va a hacer Mario Draghi. Será este clima de incertidumbre el que reinará en el mercado hasta entonces. Los analistas de Bank Inter apuntan que Mario Draghi no va a actuar, no moverá ficha, aunque la posibilidad de un nuevo recorte está ganando peso. Lo que sí debería, según estos expertos, es lanzar un mensaje tranquilizador. Por el contrario, los expertos del Insecurities señalan que dado que el escenario de deflación no es suficientemente descartable, lo normal es que el Banco Central se deje de amagar y actúe con firmeza si no quiere poner en riesgo la recuperación en ciernes de esta región. Dice que no es suficiente con que bajen los tipos de interés, que es necesario e ideal proporcionar nuevamente liquidez ilimitada a los bancos de la región, lo que conocemos como una nueva LTRO. Por tanto, la clave de la semana estará en lo que dé de sí el encuentro del próximo jueves en Frankfurt. Así las cosas, especulaciones y remores serán de nuevo los que muevan al mercado.